Más de un millón de pruebas PCR se han realizado en el país para detectar casos de COVID-19, logrando confirmar a la fecha más de 74.140 personas contagiadas por el virus. Pero de estos, solo 2.652 se encuentran activos. Diariamente, el gobierno reporta cerca de 150 nuevos casos. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que los contagios en El Salvador, Belice y Panamá se han duplicado en los últimos días. Los epidemiólogos dicen que esto podría atribuirse a varias razones. Como es la presencia de variantes, y en especial en nuestro país la variante californiana, y también que muchas personas han perdido todas las medidas de protección adecuadas. Ya muchas personas no utilizan la mascarilla, probablemente ya no hay distanciamiento social adecuado, lo cual conlleva a la formación de nuevas mutaciones y nuevas variantes que pueden afectar totalmente a nuestro país. Aseguran que no se debe relajar las medidas de bioseguridad, porque aclaran que estar vacunado y estar inmunizado son dos términos que las personas tienden a confundir. Lo que creo yo de que debemos de tener cuidado es en creer que con la vacunación yo voy a lograr la inmunización, que significa alcanzar una protección adecuada necesaria contra el virus. Sobre todo si utilizamos la vacuna CoronaVac, que es la más débil comparada con las otras, en cuanto a lograr una inmunización importante y evitar que yo me infecte contra el virus. Además señalan que los grupos etarios más afectados por el COVID-19 también han presentado algunas variaciones. También hemos visto que hay un cambio en las características clínicas de la enfermedad con respecto a lo que vimos el año pasado, en el sentido que estamos viendo pacientes más jóvenes con enfermedad más grave y que esta enfermedad más grave se presenta de manera más temprana. Actualmente, 72 pacientes se encuentran en estado grave por esta enfermedad, 22 en estado crítico, 659 en estado moderado, 867 estables y 1.032 son asintomáticos. Sin embargo, también se reportan 3.506 casos sospechosos. Según la directora de la OPS, a la fecha, América Central está notificando el número más alto de muertes. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.